El conjunto de jaguares llegó anoche a tierras ojaqueñas y hoy por la mañana MBM Deportes se trasladó al hotel de concentración para conocer su punto de vista respecto al duelo, pero la escuadra de los felinos no dieron declaraciones a la prensa. Personal que trabaja en este hotel dijeron que un representante del equipo de jaguares los atendería, pero nadie salió. Después de una hora de espera nos acercamos a preguntar por el gerente, pero dijeron que en este momento no se encontraba y que los integrantes del equipo ya se habían ido. Hoy por la noche en la capital ojaqueña los felinos chalebrijes disputarán el partido correspondiente a la Copa MX. Con imágenes de Víctor Vázquez informó para MBM Deportes, Alan Pacheco.